¡Suscríbete al canal! ¡Deberías comentar algo! ¡Tal vez lo ven! Looks like we have somebody watching called Coco who loves to dance. ¡Hi, Coco! ¡Wow! ¡Dijeron mi nombre! ¡Dijeron mi nombre! ¡Qué genial! Looks like he has a bunch of questions. Let's bring him in on the screen with us. ¡C'mon! ¡Hola, Sophie! ¡Tucker! ¡Oh, my God! Are those turntables? ¡Sí! ¡Los hice yo! ¡Con mi ayuda! ¡Esta es mi amiga Vaya! ¡Hola! ¡Hola! Coco me decía que durante la cuarentena hacían un show en vivo todos los días. ¿Por qué hicieron eso? When we started doing the live stream, we had no idea we were going to do it every single day, but we started on day one and we really enjoyed it, so then we did day two, and then we did day three. And on one of the first days I said, until everyone is out of this quarantine, we're going to DJ every single day. Cada vez que me sentía triste o cansado, escuchaba tu música y inmediatamente estaba feliz. ¿Cómo hicieron eso? Music really gets us into our bodies and out of our heads, and I at least find that it's like the best way to cure anything that I'm going through. A mí también me gusta hacer música, pero ¿cómo sabes qué música hacer? The best advice I could give is just make music that you love. All we do is make music we want to hear, and that we want to dance to, and that will make us feel good, and then we put it out and just trust that other people are going to love it, too. Gracias por parar tu show para nosotros. Vaya yo vamos a seguir bailando. Adios, bye Coco. Bye Coco.